En Santander conocimos la historia de una mujer que fue exiliada política y luego de 28 años de estar fuera del país, volvió para seguir defendiendo los derechos humanos. Joana Niño, muy buenas tardes. ¿Qué más le dijo esta mujer? Adelante. Joana Niño, muy buenas tardes. Joana Niño, muy buenas tardes. Joana Niño, muy buenas tardes. Quien piensa distinto y quien siente distinto le es incómodo al Estado, entonces pensar distinto en Colombia cuesta la vida. Se fue como exiliada política a Suecia, donde debió comenzar una nueva vida, pero sin dejar y olvidar su pie de lucha por la defensa de la vida. 28 años después volvió a Colombia, la tierra que como ella dice le llena el alma. Era una joven con muchas ilusiones, corté mis estudios, corté mis relaciones de familia, corté ante todo lo más hermoso que era la resistencia política que hacía yo por un mundo distinto. Eso fue lo que más me dolió, la resistencia que yo hacía aquí, lo hermoso que hacía yo como activista de derechos humanos. Comenzó su transición de volver a su tierra hace ocho años de manera progresiva, pero hace cuatro ya decidió nuevamente asentarse en Colombia. Asegura que las políticas del presidente Petro le brindan mayor seguridad. Vi la posibilidad con el programa que Petro presentaba en su proyecto, creí que las condiciones me permitían regresar y por eso estoy aquí hoy. En Colombia son más de ocho millones de personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado.